Hola, soy la Ingrid, residente de Segonani, de Medicina Familiar y Comunitaria en el CAP Sagrada Familia. Hoy podré ver cómo trabaja. El CAP Sagrada Familia está muy bien ubicado. Yo no tengo coche y me movilizo caminando, pero lo bueno es que hay transporte público que llega acá y al mismo tiempo te lleva al hospital. Es muy útil cuando llegas por primera vez, porque si no nos conocemos, pues aquí nos podemos ubicar todos. Nos podemos juntar en la cafetería y podemos desayunar todos juntos. Hay un ambiente muy agradable, entre todos nos conocemos. La directora del centre i jo vam ser residents l'any 2000 y ya lo vam fer aquí. Los residentes que hacemos parte del CAP preparamos las sesiones formativas semanales, donde nos reunimos en la sala de trabajo y exponemos los temas que hemos preparado para todos. Me gusta el CAP porque está muy bien equipado. Estoy muy contenta con la tutora que me correspondió. Y además de eso, tenemos el apoyo de los demás tutores del CAP que te pueden estar ayudando en cualquier momento. Es un lugar de una ubicación privilegiada. Tenemos un parque y somos un centro que estamos muy a prop del hospital. Tot i ser un centro muy grande, estamos todos en una planta y eso nos facilita mucho el acceso a los tutores, a los residentes, a la enfermería. Yo vengo de Colombia y a pesar de venir de la exterior, me han recibido con mucho amor y mucho respeto aquí. Y por eso estoy muy contenta y estoy aprendiendo catalán. Manresa es una ciudad pequeña, pero tiene todo para vivir. Y realmente me gusta la oferta cultural, la red de bibliotecas, los paisajes. Bueno, eso es todo. Si eliges el CAP Sagrada Familia, te la pasarás tan bien como yo. ¡Nos vemos!